La Radio Palabra ¿A qué tipo de público está dirigido la radio? Hola, la Radio Palabra está dirigida a público adulto, promedio de edad de 37 a 90 años ¿Cómo funciona la radio? La radio funciona principalmente por una señal que se llama frecuencia modulada Eso es lo que nos permite transmitir por el aire todo lo que nosotros hablamos y la música que tocamos ¿Tienen una aplicación? ¿Cuál es? Sí, tenemos una aplicación para teléfonos celulares descargables de Google Play Que se llama, igual que la radio, se llama FM Palabra 106.3 Así tú la buscas en Google Play ¿Qué programas tiene la radio? Principalmente tiene programas de servicio a la comunidad, programas religiosos, programas deportivos y muchos programas musicales ¿A qué comuna llega la... La sintonía es principalmente comuna de la cisterna y todas las comunas que son vecinas de la cisterna San Miguel, Los Espejos, San Ramón, más o menos Los dejamos a todos invitados a descargar la aplicación FM Palabra 106.3 Y a sintonizarla a través de su señal 106.3 Porque estaremos con un programa para ustedes Hola, estamos en el Colegio de Villa Jesús para entrevistar a alguna niña ¿De qué piensan de la radio Palabra? Tú, niña, oye, ¿qué piensan de la radio Palabra? Yo pienso que... O sea, yo lo veo todos los días Y ponen mi mamá cocina Ok, sigamos con la niña esta ¿Cómo te llamas? Karime, bueno, yo siempre la escucho y me encanta la música a ti Igual es el radio, es la misma Ok, sigamos Tú, ¿cómo te llamas? Josefa, bueno, yo creo que es muy antigua y muy divertida Ya, oye, ¿qué piensan de la radio Palabra? Bueno, pienso que es muy buena Ok, hasta la próxima Buenos días, niños Buenos días, niño mamá ¿Cuál es el teléfono, por favor, el que vea encima de la mesa? Lo quito Dejen de comenzar por allá, sepárense porque hay tres ahí Y eso es lo que hayas en Ya, vamos a pasar a la lista Renato Matías Presenta el profesor ¿Y Josefa? Pues tres Profesor ¿Y usted que lleva el celular, dale? A usted no le importa Perdón, a la inventoría, ahora A la inventoría, estoy diciendo A la inventoría, el teléfono ¡Sí, perdona! ¡Párate, ahora! A la inventoría, vaya ¡No! ¡Vaya a la inventoría, ahora! ¡Ahora! Toma asiento ¿Por qué está allí? Yo le dije al profesor que le importaba que llegara tarde Ah, mire, qué bonito ¿Y usted no importara que ella lo suspenda por cinco días? No, tal vez no O tal vez sí ¡Ah, ya, ya! Al tiro Ya, esto es para... A ver... Esto es para el profesor Si no se lo entrega, lo voy a suspender por cinco semanas Ya, despierte Ya, al tiro, vaya, vaya Asistir a clase es bueno porque puede tener un buen futuro y no estar como mandolero Yo pienso que estudiar es importante porque para tener un buen trabajo y mantenerse a uno y a su familia Yo pienso que no es bueno faltar a clase ya que te pierdes mucha materia y eso te perjudicará en el futuro Y por eso es importante nunca, pero nunca, chicos, faltar al colegio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!